Con todos, una gran alegría pues, tendernos reunidos agradeciéndoles acá su compañía y una intervención muy breve sobre lo que significó y significa pues esta edición y esta publicación que nos pone al alcance de todos los nueve números de la revista Pucurna. Por iniciativa del Consejo Nacional de Cultura se realiza esta edición pax similar de los nueve números de la revista Pucurna y que ahora se pone al alcance de lectores ávidos por conocer la situación cultural de la época y los primeros pasos de escritores que se iniciaban en la poesía, en la crítica, en el ensayo y en la polémica. La edición pax similar de Pucurna se facilitó gracias a la nueva tecnología que ahora se maneja con gran ventaja editorial. Existían entre los miembros del grupo solamente tres colecciones, una completa de Alfonso Muriari, otra de Ulises Estrella, incompleta pues no incluye el número nueve y la tercera de mi pertenencia que no incluye el número dos. Hay una colección completa en la biblioteca ecuatoriana Aurelio Espinosa Poli. Salvando el primer paso de contar con los nueve números, Editorial Talpa se encargó de realizar las copias pax similares que reprodujo las páginas de cada revista en las que aparecieron sorpresivamente como pequeños soldaditos enemigos muchos signos tipográficos nuevos que necesariamente hubo que eliminarlos. Nuestro amigo, el escritor Pablo Yepes, elaboró los tres índices de las revistas que constan al inicio de la publicación, un índice general, uno por temas y otro por actores, lo que evidentemente facilita al lector la selección y ubicación de las lecturas. Como responsable de la edición, la lectura obligada de los nueve números me refrescó la memoria sobre personas, escritores, artistas y polemistas que colaboraron y acompañaron en las luchas necesarias por conseguir un ambiente más propicio para el desarrollo cultural de entonces. Releer artículos críticos y ensayos de Agustín Cueva, de Bolívar Echeverría, de Ulises Estrella, de Fernando Tinajero, Alejandro Moriano, cuentos de Abdón Mubidia, Francisco Proaño, poesía de Alfonso Muriagui, Antonio Ordóñez, Euler Granda y un etcétera prolongado de lecturas, resultará una satisfacción para el lector atento que ahora fácilmente reconoce los nombrados como autores que han producido obras de gran interés y trascendencia en el pensamiento ecuatoriano y latinoamericano. Pucuna fue una revista donde se confrontaron corrientes de pensamiento opuestas y controvertidas. Dio paso al debate y la polémica, siempre necesarios en cualquier época. En la presentación de la colección se previene al lector. Es importante subrayar que, en medio de las dictaduras y la represión de la década del 60, pudimos generar un movimiento cultural muy sólido fundando la Asociación de Escritores y Artistas Jóvenes, el Grupo BAN, el Frente Cultural, el Teatro Politécnico, el Teatro Obrero y, junto a Pucuna, las revistas Indoamérica y la Burmanda del Sol, primera etapa. La presente edición paximilar de la colección completa de la revista, luego de 42 años de publicado su último número, no significa un rescate arqueológico, sino más bien un acto de justicia de la memoria histórica, pues posibilitará al fin el conocimiento directo, más allá de los prejuicios y mitologías de una obra constantemente negada por la cultura oficial. Amigos aquí presentes, los nueve números de Pucuna están al alcance de ustedes para sopesar una década de la vida cultural y política del Ecuador. Quienes fuimos redactores de Pucuna, agradecemos al Consejo Nacional de Cultura, en especial al doctor Ibi Zapater y sus colaboradores, al respaldar esta gesta cultural que fue protagonizada por un grupo de escritores hace ya lejanos años que creían y aún creen en los cambios sociales necesarios, en las formas de pensar, de soñar y de luchar. Agradecemos también al doctor Marco Antonio Rodríguez, presidente de la Casa de la Cultura, con su decidida colaboración para la realización de este evento y a la unidad de televisión de esta misma institución por la realización de un video sobre los ánsicos. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Muchísimas gracias.